El Norte 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 Van a saltar sobre la ciudad de Tijica Esa, al Norte, si, marcaciones verdes Tienen visual al Norte LZ a Sun Snake, ahí van a aterrizar, copiado, ahí llegan, fíjense que va a haber señales infrarrojas, la van a poder ver con Night Vision, una vez que lleguen ahí, se movilizan en lo que es la zona del puesto de armado, del puesto rebelde, se mantienen ahí al lado de la zona de armado, hasta que Charlie May les ordene armarse, ¿Copio? Solo es, por el momento, solo es. Atención, Charlie May, que es toda la malla, abrimos las puertas. Lo recibe. Yo ya lo tengo puesto. Me caía. Hay que abrir las puertas. Hay que abrir las puertas, morrí. Acaso Dani, saltamos. Abriendo puertas. Todavía no. Charlie May, que es toda la malla, comenzamos el descenso. Lo recibió, bro. Saltamos, saltamos. Salto, salto, salto. Salto, salto. Uno salta. Vas a montar en él. Vamos Azul. Vamos, vamos al aire. Todo rojo en el aire. Vamos Lina. , vamos. Si pasamos, todas. Te pasamos está. Vamos, vamos. Qu pasar un ruso y se lo están aumentando sininho. Vamos. Vamos. Una pancaja de trampa. Porre, vamos amor. Vamos. 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 Charmai, Charmai de solo, cambio Adelante, solo Charmai, todo solo en tierra Me reunimos frente al armamento Perfecto Cuidado CO2, armas fuera, estamos en zona hostil Armas fuera, armas fuera ¿Alguien sabe por qué no puedo correr? Pero no es correr por cansancio, porque no sé, hago sabudio Ese permanece ¿Listo? Que semece, organizen que Que saquen todo lo que necesitan, lo más rápido posible Está todo listo Permiso para la batería Me voy a clicar Si no puede correr, lleva un AT4 Vos cuando tengas lugar, se reequipa Uy, la cabra viene para acá, mire la fija A ver si Charmai, Charmai de Bravo Adelante Prioritario, prioritario del suelo Están despegando los helicópteros que están en el aeropuerto Charly Bravo, si tienen antiaéreo y llegan a pasar por arriba de ustedes, fuego libre Copio Charly Bravo, si pasa por arriba de nosotros, los que tengan antiaéreos pueden disparar Vamos arriba, vamos a ver por qué se cortó la luz A veces hago una foto a la cabra, porque si la ven parece el demonio en la cara que tiene Me está dando miedo ¡Epa! ¡Eso! ¡Feli Navidad! ¡Año nuevo! Los Tomahawk Los Tomahawk Y el guardia de la torre, quietecito Che, vos lo podías abatir de acá, Aseo A firma ¡Uy! ¡Ah, buen! ¡Eso es normal! Bueno, es mal que era un asalto Decirle que era un Tomahawk que tenían tirado, ¿no? Un misil balístico ¡Eso es un balístico! Charly Oscar para toda la valla confirmación de impacto ¡Fuera! Que no está mirando para acá Que mierda, veo como una roca A lo que falta es que nos caigan los cachos de fábrica a nosotros No, de hecho, la torre de comunicaciones, si pedí, está más elevada Se elevó la tierra Zulo afirma que hay dos APC activos en el aeropuerto Que se reparen un maquileo con los APC Incluso lo echamos Uy, está todo hecho mierda ahí Están preparados porque tenemos dos APC Charly Mike, Charly Mike, Zulo cambie Si Adelante Zulo Charly Mike, nos movilizamos No, está en lanzaderas en esta posición No, 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 no Curlian, necesito unos Ch loops Copy Seón El Maki Lio al 9, 1-2-2-7-9 No es una ni en tiradora din task Amper SC tenO un VTR Aquí, anda por el laberinto Dale, tiene eso No le aseguro nada, pero no tengo pira Uuuu Uy, uy Rumbo... Listo, listo Sí, rumbo... 279 Tenemos 260 metros Tenemos un VTR 60 Azul, cubra perímetros Libre Libre, tiro Destruido Mira muchachos Sí, gele Te lamenta Listo, vamos, entramos Dale Adentro Ya están Bravo, bravo, aquí... Charlie, me copia, cambio Adelante Charlie Atento con los GL, lo acostábamos cerca de su posición Atento con los GL Atento con los GL Corto Copio, Charlie Eh, fue... Cuidado con los GL Escucha, me preocupa, el bunker este Es probable que haya vehículo con Saring ¿Qué se escucha, ese pitito? No sé, hay como un pitido de... Recibe, recibe Mientras no estamos avanzando Charlie, Mike, Charlie, me copia, cambio Adelante 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 Demen Salte por... Copiao Me dieron la orden de... Preparen a... Charlie, Charlie, aquí Charlie, Mike Copia, y lo compara Adelante... Adelante, Charlie, que batimos un sirio tras de ellos Charlie, ¿hay posibilidades de transportar ese explosivo? Coloca los... Los... Explosivos necesarios Y... 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 Aguinamos Copia, estamos chequeando el último edif-icio que está lleno de contenedores Cel-e-mai, aquí Charlie Posiblemente ese sean contenedores químicos. Marcalo en el mapa Eterno Negativo Negativo, Negativo ese enemigo Recibido, obtenemos vehículo enemigo en este Hospital Uy mira como es bueno Pasamo' por Fapado Copito El operador es Norex, después de pasar por favor Informa para toda la valla, avisar cuando salgan del aeropuerto para detonar Vale Fasco, es el Esperemos a tener confirmación El aparato de la maña, QTH actualizado, A42 Compiado ¿Qué pasa Sargento Demo? Eh, Bravo ¿Capital? Si, dale nomás a los 10 dólares por favor Deme Si Gracias Sargento Bueno, si todo... ¿Tiene maestría? Eh... Debería haber ahí, cargado Paso a detonar Detonación 3, 2, 1 Ok Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no Alfa, Bravo, Charlie, los líderes conmigo Los líderes conmigo Técnica a la Norte Técnica a la Norte Uh, mira esa técnica No se puede... Si quiere Si quiere puedo tirarte al lado abajo Me batimos a la aire Por ahí, por ahí Jajaja Se siguen tirando alto el fuego, esta batida, esta batida JOL Se tomo el opio que no era el bueno Se me dejó otro vehículo al final Atento el Norweski, se acerca el Norweski Preférense Vienen por el... RUMBO Libre atrás Norweski, Norweski Salimai, Salimai Aquí se informa, estamos en el puesto Y recibiendo fuego de... Arteriadas... Recibiendo fuego de... Arteriadas... Corto Copio al chalco Mierda, me hizo pelota... 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 Tengo heridos acá, eh... Sego Copio Esto lo es que la base nos dispara una... En el sien da huele... Estamos recibiendo fuego pesado, fuego pesado en la posición de la base... RUMBO 2-3-7, de la marca Brown Salimai, tenemos un sien da huele sube Llegando, estamos recibiendo fuego pesado desde la base procedente rumbo 2-3-7, de la marca Brown Corto ¡Oh! ¡Ehhh! ¡Distancia! ¡Copiado! ¡Abajo! ¡Abajo, bro! Al... Al... Al Surwisky ¡Confirme vera distancia, agento! ¡Gente! ¡Nos replegamos! ¡Abajo de la cotilla! ¡Vamos! ¿Queden Surwisky? ¡Sí! ¡Tenemos! ¿Tenemos alguna confirmación para seguir? ¡Soy salga! ¡Joder, Surwisky! ¡Pero qué loco de mierda! Fue ese... Esa técnica que... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La camineta roja! ¡Enmarcamos! ¿Qué hacemos, Sargento? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Seo! ¡Preguntá si seguimos... ...hasta el Mundo Brown! ¡Ahora loco! ¡Copi de viajar los voles! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ya estamos en el Mundo Brown! ¡Le pedido, lo deseo! ¡Le deseo estar enviando a los villariés! ¡Técnica en el norte! ¡Técnica en el norte! No, destruimos buen antiaérea, avanzamos entonces Rojo, nos movemos Rumbo subisque, ¿no? 244 Loquealo, loquealo Si, lo vamos a derribar Copia Con el chavali Dice que lo van a derribar, espera Ojo esas porquerías se suelen caer arriba de la gente Derribado, listo Bien, listo Maki Guarda el Guarda el otro tanque Vamos Rojo, nos movemos a la base del whisky Yo puedo derribar Copia Necesito que se muevan, junto con Bravo Rápido, rápido Vamos a Brown Puede ser el chavali Alfa en movimiento No tengo Está corriendo como un descocido No tengo Está corriendo como un descocido Un MG Se guarda GL AT AT, viene vehículo Vehículo blindado Esti acá Esti acá Esti acá Son rusos ¡Hall, Maki! ¡Hall! Otro atrás, otro atrás No lo dejen Ahí no lo dejen En él no lo dejen No basten, no basten, 556, no pasan No pasan los míos Son dos, son dos El que viene atrás, el que viene atrás No, el otro, el que viene más atrás Tampoco, aún muy cerca Charly, Charly, aquí Charly, Mike Hall, Hall en su posición, paren de avanzar No estoy viendo Charly Mike Permiso, para disparar adelante Un momento, un momento, un momento Vamonos, de aquí Tenemos, tenemos mal a los tichos No tenemos a Leina Charly Mike, Charly Mike Aquí Anza, cambio Perdi una vida Adelante El QRI del escuadra es grave Tenemos tres heridos Y nos encontramos suprimidos por una Por un vehículo ruso, cambio Copy that, bravo, ¿tiene visual de alfa? Afirma Charly Mike Distancia aproximada Distancia aproximada hasta alfa Son muchos, son muchos Dirección, dirección Copy, aproximense y den una marcha Justo sur, justo sur Charly, muévase hacia el eco Vamos a cazar el vehículo Se están ocultando atrás de la cota Se están ocultando atrás de la cota, eh Ahí no te pillé acá Ahí no te pillé acá Sí, fue el fin Sí, ya tome uno Ah, ok Mantengamos acá nomás Que están retrocediendo todo Ve Ah, yo ahora tendré que pasar un delfa Si, bueno, me da el otro equipo Uhhh Ahí tenemos una grande Están viniendo, están viniendo Bueno Creo que viene del sur, eh Hay que avanzar hasta alfa Disparan desde el sur whisky de la base Vamos gente, hay que avanzar hasta alfa Ah, mierda Voló el vehículo que había atrás Alfa para toda la malla La cota ha hecho actualizado Cuatro cuarenta y uno Copiado Copi Avancen Las tres A lo largo de la Esa cuadra se encuentra Estamos agachados Fuego libre a todo lo que viene Si Respondieron al fuego Pero avanzamos Avanzo Ligero Copi ¿Vale? Vamos Espere ¿Combia? Rumbo 2-2-0 Alcón Está en las Rumbo 2-2-0 Bravo Rumbo 2-2-0 Cuña grande al galpón Fuego libre Fuego libre Barremos con todo Limpieza Copiado Azul Rumbo 2-2-0 Sin rigenero 2-2-0 2-2-0 Rumbo cuña Tenemos que 2-2-0 Rumbo al galpón 2-2-0 Continuo Vamos Copiado Vamos armando la cuña Bravo Vamos Falminus Vamos gente Ay dios Ahí voy a morir, dame un segundo, te alcanzo Se llevaron a Dani, solicitaron todas las MG No, es que acaban de solicitarme todas las MG Magi, ahorita vas a la derecha Uy, qué buen tiro ese Si hubiese tenido mi TD normal, lo hubiese batido todo Acá, mira la oreja, hay un vehiculo tirando a reloque Ya te alcanzamos, ahí van a tomar Seo que hacen las otras escuadras, se retiren también Eh, están en la base, Charlie perdió a la mitad a su hombre, Alpha, me pillas Hay contacto con Charlie Mike, hay alguna orden? Charlie Mike no responde Creo que el avión terminó sus misiones Podríamos volver a la base Vamos con los vehiculos Todo el otro azul que está en este canal, pase hacia el 40 Tres el amor Tres el amor Tres el amor Las otras escuadras están en la parte adentro, en los hangares Sí, pero están en la esquina contraria ¿Dejamos los vehículos acá? Sí, yo pensé que estaban acá las escuadras Sí, yo pensé que estaban acá Sí, yo pensé que estaban acá Métense acá dentro, metense acá dentro que es una... Echarle más, écharle más de sol, lo carriage Sí, está acá Mira ese cabellón No se asomen, no se asomen acá al patio este Nosotros estamos en el búnker Y hay una Un Jambi De esos ruso En el medio del patio y está haciendo mierda Oscar India Voy a tirar un huevo y vamos a ir corriendo Para hablar de nuevo Cambio mi clasificación a Charlie Mike Tomo control de la operación Cambio Charlie recibió Bravo QSL Alpha QSL Solo QSL Listo para seguir Acá de Charry Mike para toda la Maya Charry Mike para toda la Maya Necesito un QRU de toda la Maya Cambio Alpha QSL Alpha QSL Alpha QRU Perde Tenemos una baja en combate Corrijo Tenemos dos bajas en combate No, no Copiado Alfa Copy QRU de Bravo Informo Quedamos Tres personas de Bravo Hay uno tirado ahí pero no lo puedo levantar Si no hacemos mierda No, estamos Voto el arma ¿Qué será eso? Voy a investigar No sé, nada que decir Adelante Charry Mike Afirmativo En el objetivo debe estar confirmado a la… 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 Hall Charly Mike Charly Mike Charly Mike ¿Tiene contacto al Whisky ustedes? Charly Charly, Charly Charly Mike ¿Me encabe ? Charly Mike Adelante Charly Mike Le copio Cambio ¿Cuál es la… 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 cambio Estamos procediendo a hacer limpieza desde el eco al… whisky de… el eco al whisky Este momento hemos tenido encuentro recuperativo con enemigos Corto Copiado Charly En cuanto revisen la zona, si encuentran una lanzadera, notifiquen. Nosotros seguimos en movimiento buscando las siguientes lanzaderas. Tenemos confirmadas dos de ellas. Cambio. Recibió este tema de corto. Ha batido una. Copio. Estoy curándome. ¿Están bien? Sí. Bueno, vamos. Aquí al frag, ahí sale Charlemagne. Atrás, Zapari. Copio. Cruzando, cuidado. Sale frag por allá. Frag. Hay un MG ahí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Aquí.